Cuando conocemos animales prehistóricos, hay algo que con frecuencia aparece e inmediatamente nos llama la atención, su enorme tamaño. Por supuesto que los hubo pequeños, incluso dinosaurios del tamaño de un pollo. Pero parece que todos los órdenes de animales tuvieron en promedio una mayor masa que los actuales y sus representantes más grandes superaban a sus equivalentes más grandes de la actualidad. ¿A qué se debe el gigantismo animal prehistórico? En este video se tratarán algunas hipótesis acerca de este fenómeno y conoceremos a los plusmarquistas que ostentan el récord de los animales más grandes de su tipo encontrados hasta la actualidad. Acompáñenme. La pregunta de por qué muchos animales prehistóricos fueron más grandes que sus contrapartes actuales es un tema complejo que involucra diversos factores. Al final del día, los paleontólogos no están seguros de por qué los animales prehistóricos eran tan grandes. Pero entre las hipótesis que buscan explicar esto se incluyen. Durante ciertos periodos de la historia de la Tierra, como en el carbonífero y el pérmico, hace entre 359 y 252 millones de años, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran considerablemente más altos que los niveles actuales. Se ha estimado que en esos periodos el nivel de oxígeno en la composición de la atmósfera era de 30%, frente a los 21% de la actualidad. Varias razones contribuyeron a estos altos niveles, incluyendo la expansión de los bosques y la proliferación de vegetación terrestre. Además, durante este periodo, no había una gran cantidad de fauna terrestre que consumiera oxígeno en comparación con épocas posteriores. Un mayor contenido de oxígeno podría haber permitido un crecimiento más eficiente y el desarrollo de organismos más grandes, ya que este es esencial para el metabolismo y la respiración. Esto podría explicar el enorme tamaño que los insectos alcanzaron en esos periodos. Pero no solo los insectos se benefician con mayores niveles de oxígeno. Hace unos 50 millones de años, el nivel de oxígeno en la atmósfera era de un 23%, un 2% más alto que el actual. Esto coincidió con el comienzo del apogeo, en diversidad y tamaño, de los mamíferos. En general, los mamíferos necesitan grandes cantidades de oxígeno solo para moverse y metabolizar sus alimentos. Los cerebros de los mamíferos también queman alrededor de un tercio del total de las calorías que consumen. Y las madres mamíferas consumen alrededor del 60% del oxígeno de la sangre antes de que llegue a la placenta. Más oxígeno en el aire habría contribuido a mejores condiciones en el útero. Durante algunos periodos prehistóricos, las temperaturas eran en general más cálidas que en la actualidad. Algunos estudios estiman que las temperaturas durante el mesozoico o era de los dinosaurios eran en promedio de 5 a 10 grados superiores a las actuales. Durante este periodo, los niveles de dióxido de carbono eran cuatro veces superiores a los actuales. Esto produjo abundante vida vegetal y los dinosaurios herbívoros pueden haber desarrollado cuerpos grandes en parte porque había suficiente alimento para sustentarlos. Los aurópodos gigantes tenían que comer plantas lo más rápido que podían para crecer lo suficiente como para estar a salvo de los depredadores. Cuando se enfrentaban a depredadores, las potenciales presas no sólo huían o se escondían, también contraatacaban. Este comportamiento de lucha puede haber sido un factor clave en la evolución del mayor tamaño corporal. A medida que los depredadores se especializaban cada vez más en cazar a sus presas, estas últimas desarrollaron defensas que las hicieron más capaces de sobrevivir a los ataques. Una de esas defensas era un mayor tamaño corporal, lo que hacía más difícil para los depredadores abatir a sus presas. Incluso sin muchas capacidades defensivas, un oponente enorme ya es lo suficientemente amenazador. Muchos paleontólogos creen que la mayoría de los animales herbívoros crecieron tanto para aumentar sus posibilidades de supervivencia en un mundo hostil. El aumento del tamaño de las presas también pudo conducir a un crecimiento del tamaño de los depredadores para mejorar su éxito en la caza. Los animales más grandes conocidos. Sea por uno de estos factores, por una combinación de varios o por otros desconocidos, lo cierto es que las especies prehistóricas en general crecieron más que sus contrapartes actuales. Nuestro planeta ha albergado verdaderos monstruos en tierra, mar y aire. Vamos a ver algunos de los animales más grandes de su tipo. Insecto más grande, Artropleura es un mil pies extinto que vivió hace unos 300 millones de años en lo que ahora es Europa y América del Norte, desde el Carbonífero hasta el Pérmico. Su cuerpo aplanado, de hasta medio metro de ancho, estaba formado por 30 segmentos articulados. Artropleura es el insecto más grande conocido, con casi 3 metros de largo y hasta 50 kilogramos de peso. Es posible que las Artropleuras fueran omnívoras. Meganeuropsis fue un insecto parecido a la libélula. Vivió en el Pérmico hace unos 285 millones de años. Con 45 centímetros de longitud y 75 centímetros de envergadura de alas, fue el insecto volador más grande conocido. Pez más grande, Leetsichtis es el pez prehistórico más grande jamás registrado. Este pez extinto vivió en los océanos del Jurásico hace unos 165 millones de años. Leetsichtis podría crecer hasta al menos 18 metros de largo y pesar 45 toneladas. Es más grande que el tiburón ballena actual y, al igual que éste, también pudo haberse alimentado por filtración. En cuanto al famoso megalodón, el mayor pez depredador conocido, vivió en casi todos los océanos. Debido a todos los diferentes métodos de estudio de los dientes que se han utilizado para determinar su tamaño real, los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo completamente sobre qué tan grande era realmente. Las opiniones sobre el tamaño del megalodón varían desde 16 metros hasta 24 metros y la mayor parte del consenso científico permanece en el extremo inferior de ese rango. Vivió hace entre 23 y 3 millones de años desde finales del oligoceno a finales del pioceno. Amfibio más grande, el anfibio más grande jamás encontrado es Plionosuchus plumeri, que vivió hace 300 a 270 millones de años, al principio del Pérmico. Plionosuchus parecía un cocodrilo, pero era un anfibio acuático depredador que vivía en lo que hoy es el noreste de Brasil. A un espécimen cuyo cráneo medía un metro sesenta, se le ha estimado una longitud total de 5 metros y medio. Dinosaurio más grande, el grupo de los titanosaurios incluye algunos de los animales más gigantescos que hayan vivido. Entre sus ilustres miembros está el patagotitán. Este dinosaurio herbívoro vivió hace más de 100 millones de años en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Se estima que medía 8 metros de alto, 37 metros de largo y pesaba unas 58 toneladas. Un pariente cercano, el argentinosaurio, también del Cretácico argentino, medía unos 35 metros de largo, pero con un peso estimado de 70 a 75 toneladas. Entre los dinosaurios depredadores, el espinosaurio podría ser el rey. Este enorme dinosaurio semiacuático vivió entre hace 95 y 70 millones de años en el Cretácico superior. El espinosaurio es el dinosaurio depredador más grande conocido. Este auténtico monstruo de lo que ahora es Egipto, tenía una longitud corporal de 14 a 18 metros y una masa estimada de 13 a 22 toneladas, lo que lo hacía más largo y pesado que el tiranosaurio. Espinosaurio es conocido por tener una gran joroba o vela a lo largo de su espalda. Reptil volador más grande, el Quetzalcoatlus, un pterosaurio que vivió hace 71 millones de años hasta la caída del asteroide, es el reptil volador y el animal volador más grande descubierto. Al pararse sobre sus cuatro patas, medía 5 metros y medio de altura y tenía una envergadura de unos 13 metros. Pasaba los 100 kilogramos y se cree que podía volar a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Quetzalcoatlus, que vivió en la ahora América del Norte, era tan alto como una jirafa y tenía un pico de unos 2 metros y medio de largo. Quetzalcoatlus podía volar gracias a su constitución liviana, huesos huecos y tendones poderosos. Uno que puede retar el reinado de Quetzalcoatlus es Atsegopteryx, otro pterosaurio que fue contemporáneo con el gigante de Norteamérica, pero habitando en lo que hoy es la Transilvania rumana. El mayor de los restos encontrados de Atsegopteryx muestra que tenía una envergadura estimada de 10 a 12 metros. Reptil marino más grande, el Ictiosaurio sonisaurio podía alcanzar 21 metros de largo y pesar 82 toneladas. Esto lo convierte en uno de los reptiles marinos más grandes de todos los tiempos, al igual que los más grandes de los mosasaurios. El mosasaurio más grande conocido es probablemente Mosasaurus hofmanni, con una longitud estimada de al menos 18 metros. Cocodrilo más grande, aunque a menudo se sugiere que es el cocodrilo más grande, Sarcosuchus imperator del Principios del Cretácico de África y América del Sur ha sido recientemente reducido a 4 toneladas de peso y 9 metros y medio de longitud. Por lo que el título al cocodrilo más masivo de todos los tiempos va por ahora a Deinosuchus del Cretácico, junto al Purusaurus del Mioceno de América del Sur. Ambos titanes superaban holgadamente los 10 metros de longitud y las 5 toneladas de peso. Serpiente más grande, Titanoboa, una serpiente de hace 60 millones de años del Paleoceno de Colombia, con una longitud estimada de 13 a 15 metros y casi 1.500 kilogramos de peso, ostenta el título de mayor serpiente conocida. Titanoboa podía devorar enormes cocodrilos. Su apariencia era similar a la de una boa constrictor actual, sin embargo se comportaba más como una anaconda semiacuática, moviéndose con facilidad tanto en la corriente de ríos como en pantanos. Era el mayor depredador de la selva del Paleoceno sudamericano. Aves más grandes, las aves más grandes de todos los tiempos no eran voladoras. El título podría haber sido compartido entre el Epiornis o pájaro elefante de Madagascar y el Dromornis australiano. Ambas medían, quizás superaban, los 3 metros de altura. Epiornis pesaba hasta 400 kilos y Dromornis hasta 500. El ave más alta que jamás haya existido, sin embargo, fue el Moa gigante, con 3 metros 60 de altura, pero no era tan pesada. Mientras que Dromornis vivió en el Mioceno, hace 20 millones de años, Epiornis se extinguió alrededor del año 1000 de nuestra era, por la actividad humana. Al igual que el Moa gigante, extinta alrededor del 1500 de nuestra era. Mención aparte merece otro grupo de aves no voladoras. Los fororácidos o aves del terror. Eran superdepredadoras en las planicies sudamericanas del Mioceno. Con 2 metros o más de altura, corriendo a 50 kilómetros por hora y con un pesado y afilado pico, estas aves dominaban los espacios abiertos, relegando a otros depredadores a selvas y bosques. Las aves más grandes con capacidad de vuelo fueron Argentavis magnificens, un enorme buitre del Mioceno argentino, que tenía una envergadura de 7 metros y un peso corporal de 100 kilos, y también del Mioceno. Pelagornis Andercy, un pariente de pelícanos y grullas de Carolina del Norte, con una envergadura de entre seis y medio a siete metros y medio. Mamífero terrestre más grande, un ancestro de los rinocerontes, el paraceraterio, puede haber sido el mayor mamífero terrestre de todos los tiempos. La altura hasta los hombros era de unos cinco metros y la longitud de unos siete metros y medio. Se estima que su peso fue de entre 15 y 20 toneladas. El largo cuello sostenía un cráneo de aproximadamente un metro treinta de longitud. Basándose en un solo fémur incompleto de Palaeoloxodonamaticus, se le ha calculado a este antiguo proboscidio un tamaño de 5 metros 20 de altura hasta el hombro y 22 toneladas de masa corporal. De ser correcto, superaría al paraceraterio. Pero estas medidas son muy especulativas. Mamífero depredador, Andresarco, un mamífero de Leoceno de China y Mongolia, y que medía cuatro metros desde el hocico hasta la cola, un metro con 60 hasta el hombro y pesaba de media a una tonelada. Puede haber sido el mamífero carnívoro terrestre más grande que jamás haya existido. Solo su cráneo medía 60 centímetros de largo y estaba tachonado de numerosos dientes afilados. Este depredador de Leoceno no era ancestral de los depredadores modernos como lobos, tigres o hienas, sino que es más cercano con hipopótamos e incluso cetáceos. Algunos individuos de Arctodusimus, el oso de cara corta del Pleistoceno de América del Norte, pudieron haber tenido de pie sobre sus patas traseras entre tres y tres metros y medio. Al caminar a cuatro patas, mediría un metro sesenta y cinco de altura hasta el hombro. Su peso máximo pudo haber sido de 960 kilogramos. Mamífero marino más grande, este es el único renglón donde no se conoce con seguridad a un animal más grande que el mayor existente, la ballena azul. Este cetáceo ha sido reportado fiablemente alcanzando, y algunas veces superando, los 30 metros. Pero en cuanto a los mamíferos marinos depredadores, el equipo prehistórico sí tiene algo que decir. Los cetáceos basilosaurus del Leoceno con 18 metros de largo y liviatan del Mioceno con 17 metros, rivalizan como máximos mamíferos depredadores marinos de todos los tiempos. En comparación, la longitud del cachalote moderno es en promedio 16 metros, aunque al parecer algunos machos podrían alcanzar hasta 20 metros de largo. Conclusiones Esta lista no puede ser tomada como definitiva. Una de las razones es porque todos los años se realizan nuevos descubrimientos paleontológicos. Por otra parte, los fósiles existentes son en muchos casos parciales o incompletos y las medidas dadas aquí pueden ser estimaciones basadas en proporciones de las especies vivas próximas, si las hay, o en especies extintas pero mejor estudiadas. Por eso no es de extrañar que veamos en los próximos años a varios de los que ahora están en la cima caer ante un nuevo descubrimiento o estimación más precisa. Sin embargo, es probable que nunca sepamos con certeza cuáles han sido los animales extintos más grandes o más pequeños. Esto debido a que solo un pequeño porcentaje de animales se fosilizan y la mayoría de estos restos nunca serán encontrados o serán destruidos por procesos naturales o por humanos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like y comparte esta información si te parece que a otros les puede interesar. Hasta el próximo video.